¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar probando Bullet Boy, un videojuego bastante entretenido, ya verán de qué va la cosa y pues eso sí, muy ligero y para gama cartón, así que pues ya verán, miren, aquí apenas comenzamos y tenemos que disparar a nuestro monito, ahí fue el primer disparo, muy a lo Donkey Kong, los que jugaron Donkey Kong pues ya sabrán qué onda, cuando había unos niveles pues donde había así como unos, tenías que lanzar por los barrios, bueno pues básicamente este Bullet Boy de eso se trata, pero pues está chido porque tiene así bastantes puzzlecillos acá, algunos más complicados que otros y eso, hola ¿cómo te lleva el viento? parece que has encontrado la primera pieza perdida, a perro, a ver vamos a ver la primera pieza perdida, has encontrado una nueva pieza, base quien sabe qué, vamos al segundo nivel, necesitamos más amigo, vea por ellas, a ver antes déjenme ir a configuraciones a ver si tiene algo, nada que me sirva, vamos pues a ese nivel, piñón principal, piñón principal, vamos a piñón principal y pues otra vez lo mismo, a comenzar a arrojarnos, ahora si se dan cuenta que hay obstáculos que son esos pajarracos, miren ahí, tengo que esquivar los pajarracos aparte, pum pum, y se me pasó, ¿será que vuelve a pasar? sí, ahí está, ahí está, ahí recogimos otra pieza, este se dispara automático, esos azules se disparan automáticos, ay perro, casi me descuento a ese pajarraco, y el doradito ya me manda para completar el nivel, ¿qué hago? y recogimos la otra pieza, ahí está, a ver qué es esta pieza, has encontrado una nueva pieza, piñón principal, ahí está, ajá, estamos armando un rompecabezas o algo así, espera veo, por acá hay otro sin fin, ah, ok, hay un modo sin fin, ciudad cañón, vamos, vamos al siguiente nivel, oh, este, este ya se pone más loco porque miren, tienes que acertar, aquí no sé si, no sé qué pasará si me voy payaso, pues yo ya me arrojé a ver qué pasa, quién sabe si me habré perdido algo en medio del nivel, uy, 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 y listo el nivel, pues recogí esa pieza y me pasé el nivel, no sé si fue la mejor manera o qué, pero pues ahí está, ya recogí con la corta, épale, con la corta, has encontrado una nueva pieza, siguiente, ¿ya cuánto le falta? ya le falta poco, ya le falta poco a ese rompecabezas, me imagino que para el nivel 5 ya lo completamos, nos disparamos, oh, ahora creo que chocas con el, ah, uh, si me agarra esa cosa, no manches, tengo que, ah, la bestia, le tengo que ganar a esa cosa, ok, ya entendí, ya entendí, pum, 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 en bombiza, si no te pega el, la cosa esa voladora, el, ¿cómo se llaman esos? molinos de viento, como la rola molinos de viento, uy, pensé que no lo iba a lograr, oh, aquí viene otro momento, otro momento acá, picudo, pum, 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 épale, 5 combo, siguiente, nivel completado, vamos a ver si ya con esto completamos, has encontrado ala alado, a ver, ala alado, uh, me falta una pieza, yo dije que para el 5 se completaba, yo creo que sí para el 5 se completa, dice que aquí son 141 metros, sí, qué bueno, podrás usar un casco taladro en el primer nivel, tócala para activarlo, necesitan monedas gratis, ¿y para qué me sirve ese? ajá, ahí estoy, ahí estoy, o sea que puedo atravesar cualquier cosa, oh, Simón, y también a los pájaros los podré atravesar, ándele, menso, ándele, menso, ándele, menso, vámonos, eso me salió de pura chiripa, la neta, ah, me equivoqué, qué burro, actualizar, espero que, no, ya no tengo el casco taladro, bueno, ya lo compré, aquí da igual como me lance, de todas mangaras voy a llegar al mismo lugar, aquí no sé para dónde arrojarme, uy, de pura chiripa, y ahí está, no, ahí está, espérate, espérate, aquí está, aquí está, aquí está lo que necesito, uy, ahí viene el remolino, no, ¿por qué me aventé el remolino? qué menso, si me estaban saliendo puras chiripas bien perronas, no, pues ya ni me gasto el dinero, no, ya lo voy a pasar así normal, ah, manches, estaba bien chido como me la estaba rifando, me pasé de rosca, la neta, uh, épale, 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 no sé si, uh, vamos, no, macho, oh, nada, nada que ver con el, con el casco taladro, ir a guacha con el casco taladro como te lo pasas, pum, 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 aquí nomás, nomás lo, acá lo acomodo, pum, 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 da lo mismo, porque aquí como quiera taladras, íralo, 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 ámonos en corto, eh, eh, me equivoqué, me equivoqué, era para adelante, rápido, 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 morro, rápido, morro, ahí está, no, te pasaste de rosca, no recogí la pieza y como quiera morí, bueno amigos, yo por aquí dejo este gameplay, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó dejen un like, si no les gustó dislike y ánimo.